Hola bienvenidos al canal de Marina Castillo. Hoy les voy a compartir un remedio para aclarar el cabello sin necesidad de usar químicos. Los químicos pueden causar daños en el cabello, se verá opaco y sin vida, además se tornará más grueso y áspero. Por otro lado es un hábito que debes adquirir por mucho tiempo para evitar que se vean las raíces a medida que crece tu cabellera. Entonces, queremos cambiar de look pero no queremos dañar nuestro cabello. Te mostraremos una manera natural de aclararlo sin caer en el extremo de usar tintes. Necesitarás un poco de canela para hacerlo. Prepárate para verte mejor sin gastar mucho dinero. La base principal de esta receta es la canela. Esta especie, además de aclarar el tono de tu cabello, lo mantendrá saludable y con brillo. Además, lo hará crecer fuerte, resistente y le dará mayor suavidad. Algo que debes tomar en cuenta es que al momento de utilizar este tinte natural, no debes aplicarlo en el cuero cabelludo, solo en las hebras del cabello. A continuación te voy a compartir la forma correcta de usarlo y lo que necesitamos para prepararlo. Vamos a necesitar 3 cucharadas de canela en polvo, 2 cucharadas de miel, 1 taza de acondicionador para el cabello. Preparación. Lo primero que debemos hacer es buscar un recipiente de cerámica o de plástico. Buscamos una cucharita de madera o de plástico. Luego agregamos todos los ingredientes y mezclamos muy bien. Luego procedemos a lavar cuidadosamente tu cabello y lo dejamos secar. Una vez que esté seco, lo separas por varios mechones y ya estará listo para aplicar nuestro tinte casero. Ahora vamos a aplicarlo con las manos en cada uno de los mechones que has dividido. Cuando hayas finalizado con este proceso, pasarás a colocarte sobre tu cabello un gorro de baño o una bolsa plástica. Luego envuelves tu cabeza con una toalla y dejas actuar el tinte unos 30 minutos. Luego de que pase este tiempo, sueltas tu cabello y dejas actuar la mezcla que llevas por 3 o 4 horas más. El tono de cabello dependerá del tiempo que te dejes este remedio. Después procedemos a lavar con abundante agua tibia y con nuestro champú de costumbre. Notarás como tu cabello tendrá dos tonos más claros a su color original. Puedes repetir este remedio las veces que quieras hasta lograr el tono deseado. Y si lo deseas, en vez de usar 3 cucharadas de canela puedes agregar 4 para lograr un mejor efecto. Espero que este video te sea de utilidad. Gracias por tu visita y no olvides suscribirte a mi canal.